Se terminaron los tiempos, sin repetir y sin soplar, los siete candidatos que te van a acompañar para la ESPASO. En primer lugar va a estar Pedro Cribaro, segundo lugar para Gabriela Cucchini, tercer lugar para Jorge Echeverría, cuarto lugar Laura Amarillo, quinto lugar Silvio Susulich, sexto lugar Laura Laurido y séptimo lugar Alejandro Martín. Los otros días hablaba con algunos integrantes del partido justicialista que decían, Melía lleva una lista de empresarios. A las vistas claras está que la lista se fue conformada por todos los sectores que representan Pinamar, la condición de cada uno es independiente del pensamiento político o las cuestiones que uno cree que son para mejorar Pinamar en un montón de aspectos y entiendo que obviamente que en campaña pueden decir algunas cosas, pero la verdad que yo de los demás candidatos no hablo, tanto en el equipo como fuera en el trabajo de día a día. Y está centrado netamente en las propuestas para mejorar Pinamar y obviamente para encarar esta campaña que va a ser larga y obviamente para que el vecino tenga una propuesta que entiendo que tanto en la lista, que es bastante fresca y nueva, creo que vamos a hacer una muy buena campaña y a su vez una muy buena elección. ¿Qué le pasó al partido justicialista que van cinco precandidatos a las PASO? Yo creo que se dieron dos situaciones. La primera es una imposición desde Buenos Aires de una lista que creo que no tuvo el consenso propio dentro del partido. ¿Cuál era? ¿Cuál es? ¿O cuál es? No, la del doctor Raskin que entiendo que formaba una forma que no fue consensuada acá con los diferentes sectores, que eso uno cuando generalmente plantea una plataforma electoral, lo primero que tienen que ir a hacer es ir hablando con todos los sectores y viendo cuáles son las expectativas, las necesidades de cada lugar. ¿Y que desde Buenos Aires reciben un llamado que dice, ¿tienen que acompañar a Raskin Fernández en este caso? Sí, o sea, de diferentes metodologías, o sea, en el sentido que fue armada de una forma que creo que en la ciudad no estamos acostumbrados y bueno, y eso un poco hirió susceptibilidades y se hizo que ceden otras listas y después por otro lado también el recambio generacional que está haciendo que gente obviamente que viene trabajando hace mucho tenga que justamente ceder espacio para las nuevas generaciones que están viniendo dentro del partido, que es un poco lo que se estaba pidiendo y que la gente está pidiendo justamente ese recambio generacional que hace que obviamente las ideas se renueven. ¿Qué va a pasar después del 11 de agosto? En el reglamento del frente electoral hay una disposición propia de la ubicación que bueno, de ese lado hay que respetarlo y después obviamente todos trabajar en conjunto en pos de hacer una alternativa importante, creo que esta elección va a estar muy polarizada entre el oficialismo y el frente de todos y bueno, eso también a nivel local va a ser de la misma lógica. Pero llegado el caso, ganás las internas, sos el ganador vos, ¿llevarías a Fernández como primer candidato a concejal? Mirá, eso no se puede, porque ya por reglamento interno no se puede, así que la lista ganadora hasta el tercer concejal es de la lista ganadora, salvo que supere el 80% de la cantidad de votos que en ese caso sería la lista completa, la ganadora y como obviamente las estadísticas son muy bajas para que eso pase, generalmente lo que en toda la historia de las PASO siempre se completó de esa forma que ya la segunda lista más votada entra a partir del cuarto concejal. ¿Hay algún otro precandidato que esté dando vueltas en las otras listas que te gustaría tener en tu lista? Sí, hay un montón de gente, muy potable en cada lista y bueno, si no estuviéramos en una lógica de partidos políticos tranquilamente podríamos estar todos en la misma lista.